hola mis amores muy buenos días y bienvenidos al canal un día más en el día de hoy mis amores yo les traigo un videito y este video es de compra voy a comenzar primero con los cosméticos y con los algunas toallitas y esponjas que compre compre estas dos paquetitos de toallitas la luz está muy fuerte entonces consiguen verla pero estas dos toallitas por un euro con 50 en primal me las encontré un precio bien económico y entonces puede ser y comprarlo y compré algunos cosméticos pero ya los usé los abrí y los utilicen el día de hoy para ver si eran buenos y me gustaba y por el precio que fue pues me gustaron todos digo la verdad compré estas dos brochitas en un franco en un euro con 50 cada brochita de ésta y tiene trabajo que tiene dos esponjas tiene una esponjita por aquí y otra para poner él en la base también compré este polvito en 12 euros con 50 este iluminador en tres euros bien grande que es este iluminador se va a dar como para un año compré esta otra brochita pequeñita ya tenía una anterior y compré esta porque me gustó aquella compré esta esponjita es así de esa manera si consiguen ver bien también compré mis amores este es este cepillito para hacerme los faciales muy muy bueno y es suavecito no lo he usado todavía más lo voy a usar este estaba también en un euro con 50 bien baratito y en la parte de atrás trae como estas cositas así como 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 para raspar un poco más fuerte compré esta base en un euro con 50 compré este este paquete de es como una de las cosas con un euro con 50 compré el maquillaje y eso fueron compré de para maquillaje ahora en el área de la ropa compré esta bolsita tiene la parte de atrás así que fue una de las cosas que más me llamó la atención en ella fue la parte de atrás que es así es como en crochet la parte de adelante es así y es muy fracasita para este verano compré este pantaloncito corto en la H&M estoy enseñando de cada tienda voy a decir en la H&M compré este pantaloncito corto así de estampados no sé cómo me lo voy a combinar pero lo compré porque me lo medí y me quedaba bonito y como ahora en verano se usa mucho shortcito pues prendí este también en la H&M compré esta blusita así era niega en la parte de atrás tiene como una así como prendada y en la parte de atrás es así de tela y para este verano está muy bueno también compré allá el H&M estaba en acción estaba en un 50% el año pasado parece que estuvo más cara es la parte de así de adelante es como así como con unas renditas bien bonitas y es como una túnica bien larga como una túnica bien larga o sea yo le estoy diciendo que esto me da a mí más para abajo de mis roditas aunque esta ropa a mí no me favorece mucho porque yo ahora estoy fuertecita compré en la Zara este macacón este macacón compré en la Zara está como así así, 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 así hasta abajo la parte de atrás es así quiere como un solo bolsillo y voy a ver como me lo combino estaré preparando algunos abos un vestido de leopardo la parte de atrás es así la parte de adelante es así más corta que la de atrás la de atrás es así este otro vestidito lo compré en la tienda de New York es así también un vestido de verano un vestido corto también y este fue en la tienda de New York compré estos dos que parecen dos suteados dos brasileños los dos juntos y estaban en acción en un franco con 50 un euro con 50 perdón y lo compré porque esto me lo encontré bonito con estas lentehuelas me llamó la atención y dije me lo pongo por debajo de aquel top negro que yo enseñé ahora y pues como es así estraple no se van a ver los los tiros y una óptima opción también compré en la tienda de H&M esta blusita para ahora por el verano como con los diseñitos de los pardos también hay adelante pero en preto en negro y la parte de atrás un zippel que llega hasta el fondo esta fue en la tienda de Zara compré esta camisita en verde esta camisa en verde yo dije me la conveno con cualquier cosa este verano y en la parte de atrás la camisa es así de atrás y delante es así con estas renditas bien bonitas y la parte de abajo tiene esto como un elástico que no es de botones ya lo es de botones es así aquí las mangas se recogen con esto y en la H&M compré este vestidito estaba también en acción quizás ya alguna de ustedes ya lo han comprado o lo tiene o si no ni le gustó y lo vieron lo que sea yo lo que sea que yo lo compré estaba en 10 euros y yo dije 10 euros prometidos eso no es nada hasta para verano con unas sandalias bajitas pues me lo traje en una tienda llamada Blackout ya estos accesorios los tengo a un tiempo y los iba a enseñar por si acaso a alguien le interesa estos también están vendiéndolos en la línea el que tiene la app de Brackout puede encontrarlos ahí y son estos accesorios así son un poquito particular pero a mi me llaman la atención es como una una águila algo así es así ya me lo vieron en un outfit anterior que hice esto yo no lo compré ahora lo estoy enseñando por si a alguien le interesa más ya hace un buen tiempo que yo tengo estos accesorios vamos a decir algunos 6 o 7 meses esta es otra una porcelita así de esa manera también este otro que es así con una carita de de leopardo es así como uno siempre quiere lentes compré estos baratitos 9 y 9 euros por si alguna les gusta ellos no son de marca clara como digo de marca cara o de marca conocida más también son 100% ultravioleta que es lo que interesa en los lentes y son así si acaso alguna chica le gusta y nada mis amores eso era todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte darle like y compartirlo si no lo has hecho nos vemos en un próximo video besos y abrazos bye